Música Comercio prácticamente toda la vida Yo nací en San Bernardo Vine a Galera por unos tíos que tenía Y he hecho raíz Sí, me casé acá con una caderana Tengo hijos, nietos y muchos amigos La Cámara de Comercio estaba fundada Pero no sé por qué me eligieron a mí Lo hice bien, parece, como presidente Fui en varios periodos Y después Salieron que no podían seguir perteneciendo Dijéramos al directorio Porque arrendábamos locales Y yo le dije, pero si eso es bien sencillo ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de una alza de arrendos Los que arrendamos los tenemos de votar Nada más Pero no sé Yo creo que la señora Es una señora que anda dando vueltas por todas partes Usted debe conocerla ¿La conoce? Envidia se llama Pienso yo, yo creo que fue así Pero es que tampoco nada es para siempre O sea, tampoco hay que darle Darle y enseñarle A las nuevas generaciones Es gente joven También eso de estar y estar y estar Y tampoco es todo neocórico Lamentablemente en los cambios Hay factores que han influido mucho Como la pandemia Ha influido mucho la llegada de negocios más grandes En el cual encuentra todo Antes había muchas carnicerías Si mal, no sé si recuerdan Incluso en la periferia O sea, ¿qué pasa? Que estas cadenas Venden todo Venden carne Lácteos Todo ¿En qué momento Lo puede cuidar un vecino? Porque generalmente Acá en el centro Las personas son pocas ya las que Tenían casa, habitación y negocio Pero También Veo que A él, ¿cómo le digo? No soy tan optimista En este caso Porque la delincuencia Está desatada Tenemos que estar encerrados Como ve usted Yo como estoy acá No hay presencia policial En ningún momento Antiguamente Pasaba incluso Por el frente Carabineros En bicicleta Carabineros En radio patrulla Y carabineros No hay presencia Yo creo que la unión Hace la fuerza ¿Cómo no piensan en eso? Si eso es histórico La unión hace la fuerza Mientras más Fortalecida Es una cámara de comercio Mientras más grande es Va a ser mejor Para todos los comerciantes Yo creo que es así Mientras más grande es